Una de las dependencias más importantes para todo gobierno municipal es la dirección de obra pública, ya que, como su nombre lo indica, esta dirección se encarga de proyectar, coordinar y llevar a cabo todas las obras de construcción que el municipio necesite, desde tapar un bache hasta construir un puente. Por eso es de suma importancia saber qué están haciendo ahí y cómo lo están haciendo, ya que es una de las dependencias que más dinero maneja en todo gobierno municipal y que más beneficio directo proporciona a la ciudadanía, por lo que siempre se espera que haya más dinero y que se utilice de la manera más eficiente posible. Al respecto, el director de obra pública de Silao, Alejandro Ortega Camarena, nos platicó cuáles son algunas de las obras que se realizaron este año 2022 en Silao y nos reveló algunos detalles al respecto. Han estado ejecutando obras desde prácticamente principio del año y vamos a concluir haciendo bastante obra. Yo creo que ahorita está muy cargado el tema de la obra para final de año. ¿Por qué? Pues porque el gobierno del estado este año tuvo alguna complicación por ahí en sacar los recursos estatales que teníamos convenidos con ellos y por esta razón fue que apenas ahorita a estas alturas del año estamos iniciando obras como esta del camino que tenemos en concurrencia con el ESDAIR, pero más allá de eso creo que ha sido un año muy fructífero, hemos tenido bastante obra. Normalmente las administraciones anteriores estaban ejecutando 100 millones de pesos de obra, este año vamos a estar ejecutando 200, esperemos que el siguiente año sea mejor que este todavía. Este, obviamente con mucho apoyo del gobierno estatal, también gobierno federal, este, pues esperemos que las expectativas que tiene la población del alcalde, este, pues se vean rebasadas y por mucho como lo estamos haciendo hasta ahorita. Hay obras de alto impacto, pues como los caminos, este camino de 6 millones y feria, traemos otro camino por ahí de 12 millones 700 mil pesos que es para comunicar allá la aldea con Guadalupe de ramales, hicimos en Guadalupe ramales un tanque elevado también bastante interesante, este, de otros 3 millones y medio más o menos, hicimos el tema del Cine Montes, echamos a, ya no es el Cine Montes, ya ahorita es el Teatro Cirado de la Victoria, pero pues era una, era un edificio histórico del municipio que pues la verdad estaba ahí olvidado y sin usarse y ahorita gracias a, pues ahora sí que a la gestión de nuestro alcalde y a la disponibilidad del ayuntamiento, pues hemos logrado sacar o revivir muertitos en diferentes puntos de la ciudad, alumbrados que teníamos también por ahí de otras administraciones que a pesar de que se había hecho por ahí la obra, este, pues no operaban, ¿por qué? Porque faltaba el contrato con la Comisión Federal de Electricidad, faltaban detalles pues administrativos que hemos estado nosotros por ahí solventando y, y pues ahora sí que echando a andar acciones que no suman a estos 200 millones de pesos que te estoy comentando, pero, pero que sí son acciones que benefician a la población y pues son cosas que pues ya estaban, simplemente lo que hicimos fue traerlo y revivir los trabajos que en otras administraciones se había llevado a cabo. Al preguntarle si estas obras están impactando a Silao positivamente, Ortega Camarena dijo que esos juicios se los deja a la ciudadanía. Creo que eso le corresponde por ahí a la ciudadanía decirlo, pero desde mi punto de vista y desde el punto de vista numérico que es a mí, yo soy bastante técnico, pues el tema de la inversión la estamos duplicando respecto de la otra, de la pasada administración, este, hablando año con año pues, este, yo pensaría que empezando la mitad del siguiente año vamos a estar ya rebasando lo que hizo la administración pasada en los tres años de gobierno, entonces, pues numéricamente al parecer todo indica que sí, pero como te comento el tema de la percepción y el tema de si se está haciendo algo positivo o no, pues es un tema de la ciudadanía. El director de obra pública dijo que a partir de enero del año 2023 se podrá ver cuáles son las obras que se llevarán a cabo en el siguiente ejercicio fiscal. Todavía tenemos la planeación, ya la tenemos, ya tenemos nuestro, nuestro listado del COPLADEM, este, con las peticiones principales, pues ya aprobadas por el COPLADEM, sin embargo el tema del programa de obra, pues me aventuraría yo en decirte qué acciones serían las que, las que vamos a estar haciendo de alto impacto, ¿por qué? Porque a final de cuentas se ocupa de una validación del ayuntamiento para poder aterrizar las acciones, entonces hasta no tener aprobadas las, las, las acciones por el ayuntamiento te podría decir qué y qué sí vamos a poder hacer, pero pues se prevé y se está vislumbrando un año muy bueno también en materia de obra pública. ¿A partir de cuándo ya vamos a poder saber qué es lo que se va a hacer aquí? Pues mira, yo de mis ganas estaría metiendo a sesión de ayuntamiento, el programa de obra en este mes, a más tardar en enero debería ya estar aprobado en la, en el ayuntamiento para empezar, pues a tambor batiente el 2023. Por último, Alejandro Ortega mencionó la importancia del liderazgo que ha establecido el presidente municipal, Carlos García, con una política cercana y que escucha a la gente. ¿Te cuentas? La verdad, el jefe en este caso que tenemos, el presidente municipal, pues es una persona y da mucho trabajo seguirle el paso, ¿por qué? Porque trabaja de 8 de la mañana, 10 de la noche, todos los días y de lunes a domingo. Entonces, la verdad, él nos está pidiendo mucho que atendamos a la ciudadanía, que hagamos caso a sus peticiones, que los escuchemos y que a final de cuentas lo que estamos ejecutando y lo que estamos haciendo obedece a una petición ciudadana siempre. Entonces, si ustedes nos están pidiendo la acción más necesaria de su comunidad, pues la gente de la comunidad es la que sabe realmente qué le duele a la comunidad y pues nosotros nos estamos abocando a hacer nuestro trabajo, que es escucharlos y tratar en la medida de lo posible hacer las acciones en materia de infraestructura que esté en nuestras manos poder aterrizar, obviamente con las limitaciones presupuestales que se tienen. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.